En esta nueva zona comercial ubicada en la rana verde y en la confluencia de la rotonda del atún, en la zona de los gallos, se albergará un centro de formación, una tienda de animales y una parafarmacia, actuaciones todas promovidas por Proinservi, grupo de empresas en el que se invertirán casi 200.000 euros. En cuanto a las obras previstas en este centro comercial para la instalación de un centro de formación, destacar que éstas consistirán en la adaptación de nave existente en la primera planta del edificio que tiene una superficie construida de más de 500 metros cuadrados. Por otro lado, en relación a la tienda de animales, las actuaciones consistirán en la adecuación del local que tendrá una superficie construida de 180 metros cuadrados. Y las obras previstas para la instalación de una parafarmacia servirán para la adecuación del local que tiene una superficie de 164 metros cuadrados. Ana González, delegada municipal de Urbanismo, dice que esto demuestra el interés que los empresarios están teniendo con Chiclana, que achaca a la aprobación definitiva del Plan General el pasado 31 de diciembre. Apunta que poco a poco se están aprobando nuevas licencias de obras, no solo relacionadas con establecimientos comerciales, sino también para construcción o reformas de viviendas en el término municipal, que todas las semanas son ratificadas en Junta de Gobierno local. La responsable del área afirma que a la vez que se está trabajando para próximamente llevar a pleno el levantamiento de suspensiones del Plan General, también se está abordando la regularización de distintas zonas del extrarradio para que, lo antes posible, puedan comenzar las actuaciones para dotar de servicios.